Hola hola amigos de youtube yo soy Alfredo Mata y hace dos días se comunico conmigo una madre de familia que tenía una duda que me pareció muy interesante y por eso por eso me permito hacerla pública regálame unos minutos porque tal vez esto te pueda servir voy a pasar con la pregunta dice hola Alfredo necesito que me ayudes lo más pronto posible estoy muy angustiada ya que no puedo comunicarme con los de youtube por email mi hija tenía un canal y lo elimino por acoso de y me pone el nombre de la persona del canal de la persona dice este tipo amenaza de que va a ser un video de mi niña denigrándola con la foto que ella tenía en su perfil ella es menor de edad y queremos hacerle una denuncia a este señor pero no podemos comunicarnos con youtube y bueno me piden ayuda bueno aquí youtube se ha tardado mucho en contestarles porque diariamente recibe miles y miles de correos electrónicos entonces esto ya está fuera de las posibilidades de youtube no es que no les quiera ayudar no es que no les quiera contestar simple y sencillamente diariamente recibe miles y miles de correos y no se da abasto entonces contestarles puede tardar lo que yo sugiero que se proceda de otra manera aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar si se está cometiendo un delito contra nuestra persona porque bueno aquí ya depende también de el país en el que tú estás pero en la gran mayoría de los países de latinoamérica ya se contempla en el código penal los delitos en informática y los delitos cibernéticos cuáles son estos delitos el primero es el de amenazas y acoso el segundo es el de exhibicionismo y provocación sexual el tercero es el de prostitución y corrupción de menores que otro delitos contra la intimidad esto quiere decir que nadie en internet puede estar publicando tu dirección tu teléfono fotografías íntimas tuyas o vídeos íntimos tuyos otro delito que ya está en el código penal mexicano en mi caso es el de la estafa y el más conocido por todos nosotros los delitos contra la propiedad intelectual los famosísimos copyrights bueno yo les voy a recomendar mucho que se metan a google y que revisen si en el país en donde ustedes viven está penado los delitos en cibernética y los delitos en informática esto es bien importante porque cada país maneja sus leyes de manera distinta entonces una vez que revisen si se está cometiendo un delito en contra de su persona un delito de este tipo de informático en cibernética lo que vamos a hacer es proceder a realizar una denuncia en este caso muy concreto como youtube es el portal que está sirviendo de medio para acosar a la señorita digamos que es el portal intermediario entre acosado y acosador se va a proceder a hacer la denuncia a youtube para que youtube tome cartas en el asunto entonces yo les voy a dejar por aquí les voy a poner una dirección electrónica en donde ustedes pueden localizar si su país tiene oficinas de google o de youtube esto es bien importante porque si no te puedes comunicar por email puedes ir directamente a las oficinas a presentar tu denuncia incluso también vienen los teléfonos entonces bueno ya de alguna manera no es lo mismo mandar un correo electrónico que tú ir en persona a las oficinas a presentar una denuncia bueno esto sería en caso de que en tu país hubieran oficinas de google y de youtube si por alguna razón no llegarás a encontrar a tu país en la página que yo te estoy dando debes de comunicarte directamente con google estados unidos yo aquí te voy a poner abajo la dirección y el teléfono para que tú te puedas comunicar con ellos en caso de tener algún problema de esta índole y puedas hacer una denuncia además es necesario que te comuniques con el departamento de policía de tu localidad por lo general siempre tienen un área o una rama que se especializan en delitos en informática o delitos cibernéticos en el caso de mi país méxico la dependencia que se encarga de dar seguimiento a este tipo de delitos es la policía especializada en prevención de delitos cibernéticos y les voy a poner aquí abajo el teléfono si eres de méxico y llegas a tener un problema de este tipo tú te puedes comunicar y hacer tu denuncia si tú no eres de méxico puedes verificar si en tu país hay una dependencia de este tipo una dependencia similar es necesario que hagas tu denuncia para que esto pueda parar y quiero decirles a las personas que están sufriendo de un problema de este tipo que no están solas que si se les puede apoyar se les puede orientar espero de todo corazón que les sirva la información que yo les estoy dando y fue un vídeo bien rápido porque ando un poco carente de tiempo pero si quería si quería hacer el vídeo y quiero decirles que cualquier problema cualquier duda que ustedes tengan pueden consultarme yo soy su amigo de verdad con todo gusto yo los ayudo yo los apoyo y pues nada creo que esto sería todo les mando un gran abrazo yo soy alfredo mata que estén bien